Y con más fuerza, seguimos avanzando, con tu grupo, Sentimiento, Guayalandino Que triste es la vida perder, a quien más quieres, una gran desilusión, que hoy te parte el corazón Hoy quisiera gritar fuerte, maldiciendo aquel momento, esta muerte miserable, que a mi padre se llevó Sin tu hermano nos quedamos, cuerpaditos y muy solos, sin cariño y sin consuelo, vamos a buscar nuestro destino Con mi madre lucharemos y saldremos adelante, ese fue tu gran deseo, hoy por ti lo cumpliremos Con mi madre lucharemos y saldremos adelante, ese fue tu gran deseo, hoy por ti lo cumpliremos Totoro Negra Guerrero, vivirás por siempre en nuestros corazones Que triste es la vida perder, a quien más quieres, una gran desilusión, que hoy te parte el corazón Hoy quisiera gritar fuerte, maldiciendo aquel momento, esta muerte miserable, que a mi padre se llevó Cinco hermanos nos quedamos, cuerpaditos y muy solos, sin cariño y sin consuelo, vamos a buscar nuestro destino Con mi madre lucharemos y saldremos adelante, ese fue tu gran deseo, hoy por ti lo cumpliremos Con mi madre lucharemos y saldremos adelante, ese fue tu gran deseo, hoy por ti lo cumpliremos Con mi madre lucharemos y saldremos adelante, ese fue tu gran deseo, hoy por ti lo cumpliremos Con mi madre lucharemos y saldremos adelante, ese fue tu gran deseo, hoy por ti lo cumpliremos Con mi madre lucharemos y saldremos adelante, ese fue tu gran deseo, hoy por ti lo cumpliremos ¡Gracias!